¡Suscríbete! 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 de quererte de manera Sobre si me adverso no en tus ojos Al ojo de tuya alguien sin despeda Porque puede soñarte si no en tus ojos Los ojos de tuya alguien sin despeda Estrellas que se caen en tu sombra Con la mirada tienta y tracetera Qué manera de quererte Qué manera Qué manera de quererte Qué manera Qué manera Qué manera Qué manera Qué manera Donde podré beber si no en tus ojos En tu boca Tu boca y gota sangre en un río No podré beber el pecho en tu boca Tu boca y gota sangre en un río Y el mar lejos de mí en su partido Cuando tú no en tus ojos No podré beber si no en tus ojos no en tus ojos Tu sexo de fútbol y perdió el delirio ¿Dónde podré vivir si no en tu sexo? Tu sexo de fútbol y perdió el delirio Un viaje incontentible en los ojos Que beberá mi cuerpo de la extensión Qué manera de quererte, qué manera 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 Muchacha, 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 qué manera Muchacha quemadera, muchacha quemadera. Muchacha quemadera, muchacha quemadera, muchacha quemadera. Muchacha quemadera, muchacha quemadera, muchacha quemadera. Muchacha quemadera, muchacha quemadera. Muchacha quemadera, muchacha quemadera. Mala lengua tú no serías, orando más demasiado En la puesta hay un mercado que se llena la barriga Mala lengua tú no serías, orando más demasiado En la puesta hay un mercado que se llena la barriga La mujer de Antonio camina así, oye ven en la plaza, camina así Cuando trae la java, camina así, cuando trae los tomates, camina así La mujer de Antonio camina así Ajá, dímelo Nicolás Paquemas, directamente desde la capital de la República de Bogotá En Bogotá, Colombia Nicolás Aynavá Tiene apenas 13 añitos, está soltero Está buscando novias La mujer de Antonio camina así, cuando trae la barriga Oye, pues la muerte y si CC está en ese momento C Saying nunca la muerte Mejora En Bogotá Pero Emocente Si no tienes como sube, que cariquen todos los sanos, que vengan los turbanos, que tienen mercado libre. Si no tienes como sube, que cariquen todos los sanos, que vengan con los turbanos, que tienen mercado libre. La mujer de Antonio, que tiene el trabajo, que cuando trae la java, que cuando baila su padre, que cuando viene a Cuba, que cuando llega a Colombia, que sabrosa entrar, que cuando nuestro cabrón bambo. La mujer de Antonio, que cuando viene el trabajo... ¡Vamos en el baño! ¡Camina sí! ¡Vamos bien en el baño! ¡Camina sí! ¡Ahí! El hombre que ha salido como un millón de veces en cuantos programas de televisión. Aquí lo tienen, metiendo mano. Bueno, ¿usted crees que el anfitrión esta noche dé unas palabritas aquí a todos los amigos que nos visitan? No, no, primero que todo, bienvenidos a San Felipe. Y segundo, a López San Felipe, pues es parte cultural de Bogotá, el distrito cultural y ustedes todos son siempre bienvenidos.